Controlar las devastadoras crecidas del río Nilo. Ese fue el principal objetivo de la gran presa de Aswan que comenzó a construirse hace hoy 40 años. La colosal obra de ingeniería se realizó con la ayuda soviética y los trabajos duraron una década. Para hacer frente al poderoso Nilo, la presa se elevó hasta los 111 metros y dio lugar al lago artificial más grande del mundo. Importantes templos, como el de Abu Simbel, tuvieron que ser llevados a otros lugares para impedir que desaparecieran bajo las aguas. Uno de los templos rescatados fue el de Debod, que Egipto donó a España y que fue trasladado piedra a piedra a Madrid.